Nos encontramos con Toñito, habitante del Ejido y Largo, quien hace algunos años perdió su brazo, ¿verdad Toñito? Sí. Y que parece que ya se lo van a, en Torribos, ¿verdad? Ya te van a poner tu brazo. Me voy a dar la primera, pero la otra semana me voy a ir. Sí, ¿te quieres decir a la gente qué? Le doy las buenas gracias a toda la gente que me vivó, me voy a ir apoyando en San Chihuahua, en San Chihuahua, en San Chihuahua. Les doy las buenas gracias, me voy a apoyar y para la otra semana, le tengo aquí mi prótesis, ya que voy a salir en la presidencia. Bueno, dale pues, no, pues está bueno, entonces ya contento por eso, por ese logro. ¿Cuántos años hace que te accidentan? Bueno, fue para 10 años. Ya, 10 años. Fue el 28 de septiembre. ¿Y cuáles años tienes ya? El 93 de junio. No, pues ya, gracias a Dios, ya un sueño cumplido con tu brazo, ya con tu prótesis, ¿verdad? Sí. Ándale pues, pues ándale, un saludo a la gente de Largo. Gracias. Dale.